¿Cuál se mantiene futuro? Es un Pictos desperdiciado. Es muy pronto para decir que es un Pictos desperdiciado. Creo que tiene futuro. Para mí no va a estar a la altura de haber sido el Pictos del draft, para empezar, porque entregarme el Ovo y el Zondi Edwards lo dije complicado. Me rendí con él bastante pronto en lo que respeta a mis expectativas en relación a lo que se esperaba de él originalmente. Pero si se mantiene sano, tiene un tamaño increíble, tiene talento, eso es evidente, es móvil, debería ser un buen center en la NBA, tal vez incluso llegue a ser un center de nivel all-star. No me lo imagino siendo una superestrella, pero es muy pronto para rendirse con él, desde luego. Si inviertes el Pictos del draft con un jugador, a menos que lo veas clarísimo desde el principio y sea Anthony Bennett o un jugador de ese estilo, hay que darle tiempo, hay que preocuparse de que esté sano, y al final es un tío de 2'16 que se mueve bien y que es atlético, y eso no crece en cualquier lado.